24 de agosto, tradicional cena show en el Club Abuelos de Parque del Plata. Con la actuación en vivo de la voz del bolero Rubén Elías, con todos los éxitos románticos latinos. Además, desde Minas, Grupo Láminas, con toda la música para bailar y recordar. Y como broche final, Robert Pacheco y su banda. Este 24 de agosto, la nostalgia más alegre se vive en un solo lugar. Desde hace 17 años, Club Abuelos de Parque del Plata. Por informes y reservas, 091-063-499.